Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Aún con las remodelaciones de los TEC en curso, muchos recintos se han candidateado para recibir a las Islas de la América. Se ha hablado de las canchas de Pachuca, Atlas y Querétaro, hasta de la opción de tener sede en los Estados Unidos, pero ahora se comenzó a barajear una nueva alternativa. De acuerdo a la información que brindó el Universal en su columna Barra Brava, la directiva Azul Crema podría pasar en el Estadio Nemesio Díaz como su nuevo y transitorio hogar en el clausura 2025 de la Liga MX. Es una plaza que está cerca del Estadio Azteca, a poco más de 70 kilómetros de distancia, y que seguiría enviándole un guiño a los aficionados de la Ciudad de México y alrededores. La Casa de los Diablos Rojos fue remodelada recientemente, entre el 2015 y 2017, y cuentan con instalaciones que no tienen nada que envidiar a los clubes de Europa. La capacidad actual del recinto, habilitada por la FMF y la Liga MX, es de 30.000 fanáticos, generando una gran diferencia frente a la cantidad de público que está autorizado de ingresar en el Coloso de Santa Úrsula. En una reciente entrevista con TUDN, el directivo de las AILAS, reveló que si hay planes de marcharse del Estadio Azteca de los Deportes, estamos buscando alternativas en el interior de la República. Todavía podríamos cambiar de sede en este torneo porque tenemos tiempo suficiente para hacer los arreglos. La idea es que si no es este, si es el siguiente, todavía falta definirlo. Por otro lado, Pauliño cerca de superar a André Pierguignac. No cabe duda que los Diablos Rojos del Toluca hicieron uno de los fichajes del verano, en tanto que Pauliño está cerca de superar a André Pierguignac. No cabe duda que los Diablos Rojos del Toluca hicieron uno de los fichajes del verano, en tanto que Pauliño está cerca de superar a André Pierguignac. No cabe duda que el delantero francés de los Tigres, Juan, ha marcado una histórica importante dentro de la Liga MX, y probablemente sea casi imposible de igualar por otro extranjero en el presente. Lo cierto es que Pauliño cerca de superar a André Pierguignac, y es que la temporada Apertura 2024 podría borrar de alguna forma lo realizado por el francés en la Apertura 2015, cuando llegó al fútbol mexicano. Sin embargo, le falta la parte más importante al atacante portugués para coronar esa situación. Pauliño tiene 10 goles y 7 asistencias, en lo que va de la temporada dentro de la Liga MX. Se encamina a ganar el campeonato de goleo en su primera temporada dentro del fútbol azteca, algo que no logró el francés dentro de su debut. Aunque también es una realidad que tuvo grandes momentos con la camiseta felina en su primera incursión. Cuando llegó al fútbol mexicano, Quignac hizo 11 goles y 4 asistencias en 15 partidos de la Apertura 2015, pero se fue sin poder repartir una sola asistencia. Estos fueron los números de dorsal 10 de la entidad felina, tomando en cuenta que también enfrentó la Copa Libertadores en su ronda KO e hizo un gol. Por último, Renato Paiva niega estar obligado al título. El director técnico Renato Paiva del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX se quita responsabilidad y niega que estén obligados a ganar el campeonato tras la victoria frente al Club Puebla. En la jornada 12 del torneo Apertura 2024, el entrenador portugués de los Diablos Rojos habló frente a los medios de comunicación al encuentro, donde fue cuestionado sobre su obligación al título tras la fuerte inversión que realizó la directiva. Desde su llegada en sustitución de Nacho Ambriz en el torneo Cláusura 2024, mucha gente habla de la obligación de ser campeón y por la inversión se habla de que Toluca está obligado a ser campeón. Somos candidatos, pero en mi opinión no tenemos la obligación porque en el deporte no se puede hacer eso, señaló. Renato Paiva niega la responsabilidad del título y cree que solo deben de ser considerados como candidatos, quitando responsabilidad al plantel deportivo Toluca y dejando en claro que están en busca de cumplir con la regla de menores de la Liga MX y además que busca recuperar jugadores lesionados. Yo dije que íbamos a cumplir la regla de los menores, es una regla que vamos a cumplirla, entonces hay que gestionar ese partido a partido, sobre todo cuando ya garanticemos el resultado. Mi equipo juega mejor cuando tiene tiempo para entrenar, con el parón de la fecha FIFA podremos trabajar y recuperar jugadores como Geliño. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.